Continuando con los preparativos para la Conferencia Internacional Reino y el Poder del Uno en Atlanta, Estados Unidos, te informamos que ya están abiertas las inscripciones para que puedas reservar tu cupo y asistir a este maravilloso encuentro. Solo debes ingresar a nuestra página web www.ccnven.org, dar click en la publicidad de la conferencia para que inmediatamente puedas inscribirte e informarte de todos los detalles referente a lo que estará aconteciendo en estos días. Planifícate, alístate y asiste.